Un topo atravesado, ¿está bien? Pero vamos a ir con la ñuracé, ¿no? Sí. No sé, ¿a dónde vamos a recoger las cosas? Ya. Panadería. 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 Exacto. El panadería. ¿Qué pasa? El panadería. El panadería está cerrado. Sí, no quiere ir a la salada noche. ¡Mira que es el pan! Mira, ese es el pan de feria. ¿De regreso? ¿No había mamones? No, se ve. Mira, están todos esos panas, está adentro. Lleva la misa. Lleva la misa. La iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? Lleva la misa. Mira, los del servicio militar. Ah, ¿son los que van a marchar? Ajá. ¿Y ustedes tienen sus cartillas? Sí, pero dice maracas que no de nada sirven. ¿Por qué? Pues anda ya. ¿No sirven? Dice maracas, porque él va a sacar su cartilla aquí. Sí. Pero ya está liberada, ¿no? Ya. La mía sí. Palo creo que no tiene. La cartilla no. ¿No? ¿Tú por qué no te la sacaste? Deja a ver. Sí. ¿Puedes solicitar una aquí o no? ¿Cómo? Pues dicen que las cartillas nada más se las dan una vez. No te las pueden dar dos veces. No. Mira, aquí va a haber algo aquí en la noche. Mira, vato. ¿Me voy derecho? ¿Era para acá? Ah, no, es ahí en la entrada de ahí, ¿no? Ahí en la entrada de... ¿Cómo se llama? Paz de teco, ¿no? Paz de teco, ¿no? Paz de teco. Si es aquí, ¿verdad? Sí. Para que gane la gente. ¿Está guapa? No. De todos modos se va a hacer igual. No, de aquí está bien hostly. Mejor ya a la noche. Es la entrada que hice tú que estaba bien chida. Así para que le digas. Eso ya. La guapa ahorita, ¿no? No, está bien. Esto es la entrada. No. No, es la entrada. Después del color. Entonces apágala. ...